Hablábamos de la Semana del Básquet, de esta iniciativa que nace a través de quienes conducen y lideran la Asociación Platense de Básquet, la charla de Julio Lamas, como recién compartíamos, su propia palabra, y para conocer en detalles de qué se trata esta Semana del Básquet y con qué nos vamos encontrando en una de las capitales, si podemos definirlo así, del básquet a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires hay varios puntos fuertes, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín y La Plata, si es que hablamos de básquet, y esto es lo que decía Pichi Cirizola, Ángel Cirizola, más conocido como Pichi, el presidente de la Asociación de Básquet. Linda jornada, nada más y nada menos que varias personalidades, entre ellas destacar también la presencia de Julio Lamas. La verdad que para nosotros es sumamente importante, me parece que tuvo un nivel la exposición tanto de Alejandro Pérez como de los abogados Andrés Román y Carlos Valdés, y Julio Lamas, como bien vos decías, de un nivel muy bueno, que nos hace bien, que nos hace recapacitar muchos de ellos, y esperemos que sirva para seguir poniendo un granito de arena para el crecimiento que queremos nosotros en el básquet de la ciudad de La Plata. ¿Cómo se viene desarrollando el comienzo de esta semana, ya con varias jornadas, la del miércoles, la de ayer, la de hoy, todavía queda por delante también la del lunes? Hace un rato hablaba con algunos de los integrantes del departamento de prensa, estar en UPCN, también con los chicos, ¿cómo viene la iniciativa y el transcurrir de esta semana? Muy bien, la verdad que mucha participación, mucha participación de los medios, mucho público, lo del día de la inauguración, el día viernes fue, nos sorprendió hasta nosotros, no dimos abasto con la capacidad del estadio en cuanto a la cantidad de sillas, tuvimos que llevar más. trabajando sobre un acuerdo con la gente de UPCN para que el básquet de la ciudad de La Plata y de las selecciones puedan trabajar ahí, me parece que estamos muy pronto a poder firmarlo, así que estamos muy contentos y con ansias de que termine esta semana el básquet de la mejor manera, más allá del resultado deportivo del campeonato U13, recién me llegó la información que los U16 de la selección argentina, la segunda etapa la pueden llegar a volver a hacer acá porque están muy conformes, lo de la película y el largometraje de León refleja una pasión en el Colegio Nacional, esto, bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy conformes y creo que ha sido una jornada de excelencia. Me imagino que como presidente de la Nacional Platense Basket, todas estas circunstancias, más allá de que después tendrás tu tiempo de evaluación y de análisis, te genera mucho orgullo, pero también un gran desafío para seguir redoblando la apuesta en la continuidad de los años. Sí, un poquito lo que transmitía Julio hoy, cuando uno piensa que los proyectos son propios, nos estamos confundiendo, entonces el orgullo es de toda la asociación platense y de todo el básquet platense en cada una de sus disciplinas o sus protagonistas, el público, los jugadores, la prensa, los entrenadores, los dirigentes, por sobre todas las cosas, creo que estamos contentos, me parece que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, en la jornada de debate del año pasado pusimos tres pilares fundamentales, uno de ellos era la capacitación y acá estamos dando muestras de que hubo una alternativa con casi 100 personas presentes en el colegio de abogados, así que estamos muy bien, me parece que llevamos un año y medio, tenemos que redoblar esfuerzo y seguir por este camino. Ahora nos vamos a tomar un pequeño descanso porque la verdad es que ha sido bastante arduo el trabajo, pero bueno, ya en una semana estaremos nuevamente trabajando.